Así es, como ustedes ven, el día de ayer hemos hecho, en coordinación con Produce, hemos dado el apoyo logístico para repartir aproximadamente 41 toneladas de caballa a los diferentes pueblos de las 308 hectáreas, a todos por igual. Este trabajo lo venimos realizando ya desde que necesitamos la gestión, en este caso ya estamos terminando, como son el pueblo de Sánchez Milla, El Mirador, Praderas de Luis Arroyo, ahorita nos encontramos en Las Delicias Segunda Etapa y así otros pueblos más, como ustedes ya tienen de conocimiento y han podido verificar. Como ustedes ven, hay muchos niños que vienen entusiasmados porque lamentablemente en Chimbote hay muchas personas que todavía no cuentan con un puesto de trabajo y esto les va a ayudar a muchísimo. La alcaldesa, su voluntad ha sido que este producto llegue a todos los pueblos sin excepción ninguno y ese es el trabajo que venimos realizando porque se trabaja para todos y con todos.